A 300 metros, gire a la derecha, después tome la próxima, todo a la izquierda. No, yo llegaré por la tarde, no sé, ya, no sé la hora que llegaré, a las 8, a las 9, no lo sé. No, no sé, ya, no sé. No, yo llegaré por la tarde, no sé, ya, no sé, ya, no sé. Prociga más de 3 kilómetros. 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 ¿Qué pasa? 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 Atención, radar semáforo. Límite 50 km hora. ¿Qué pasa? 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 Prepárese para girar a la izquierda a 550 metros A 300 metros, gire a la izquierda A 30 metros, gire a la izquierda A 150 metros, gire a la derecha Después, llegar a su destino Tome la próxima a la derecha Después, llegar a su destino Tome la derecha 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 Gracias.